Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a cómo copiar el texto de un sitio web o una página de internet protegida. A esto me refiero, miren. Esta página está protegida, esta página de internet. No se puede seleccionar ni copiar el texto, miren. Bueno, aquí les traigo la solución. Lo más básico y sencillo es presionar la combinación de teclas Control más la tecla P. O hacer clic en estos tres puntitos, miren, aquí. Y luego en Imprimir. Esperamos a que cargue la vista previa. Mientras tanto quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Es muy importante que la activen para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. No se vayan, no se vayan todavía porque, miren, no es muy cómodo copiar el texto desde aquí. Se puede, miren. Se puede seleccionar y copiar, pero se ve muy chiquitito y bueno. Si quieren lo hacen así. Ah, perdón, olvidé decirles que también vamos a ver cómo hacerlo desde Firefox, desde el navegador Firefox. Bueno, otra forma de copiar el texto de una página web protegida es haciendo lo siguiente. Presten atención, por favor. Esta forma que les voy a mostrar ahora es mucho más cómoda, más buena. Miren, hacemos clic en estos tres puntitos otra vez. Nos situamos sobre más herramientas y pulsamos en guardar página como. Aquí en tipo asegúrense de que esté en la opción página web un único archivo. Clic en guardar. Ahora, hacemos clic en la flechita y luego en mostrar en carpeta. Aquí está el archivo, miren. Ahora, hacemos clic derecho sobre él. Nos situamos sobre abrir con. Y ojalá que tengan todavía el Internet Explorer. Si lo tienen, hacen clic ahí. Aquí está la página, miren. Desde Internet Explorer, si se puede seleccionar y copiar todo. Fíjense. Clic derecho, copiar. Abrimos un documento de texto. Y lo pegamos. En el caso de que no tengan Internet Explorer, lo que van a hacer es lo siguiente. Presten atención, por favor, como siempre les digo. Volvemos al explorador de archivos, donde habíamos descargado el archivo de Internet. Hacemos clic derecho, otra vez sobre el archivo. Y pulsamos en propiedades. Ahora, nos vamos a la pestaña seguridad. Aquí, miren. Aquí pueden ver que dice nombre de objeto. Y aparece una ruta. Hay que copiar esa ruta. Hacemos clic al principio. A ver. Es un poco complicado. Ahí está. Clic sostenido. Y seleccionamos todo. Todo, todo, todo. Hasta ahí. Hasta el final, mejor dicho. Ahora, clic derecho. Copiar. Nos vamos a Google Chrome. Abrimos otra ventana del navegador. Y pegamos en la barra de direcciones lo que habíamos copiado. Presionamos Enter. Ahí está. Y ahora, miren. Podemos seleccionar y copiar lo que queramos. Y bueno, esto es desde Google Chrome. Ahora veamos cómo hacerlo desde Firefox. Ahora bien, si están en Firefox, en el navegador Firefox, y quieren copiar el texto de una página web protegida, tienen que hacer lo siguiente. Presten atención. Clic en estas tres rayitas, en abrir el menú de la aplicación. Luego, en guardar como. Aquí, en tipo, asegúrense de que esté en la opción archivos de texto. Ahí está. Clic en guardar. Ahora, aquí a la derecha, arriba, miren. Hacemos clic ahí. Y aquí tenemos el archivo. Ahora, damos clic aquí en esta carpeta. ¿Qué es esto? Bueno, hacemos clic ahí. Aquí está. Ahora, clic derecho. Abrir con. Y elegimos el bloc de notas. Y aquí está, miren. Tienen todo el texto. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Chau. Chau.